Ratoz Dol Ratoz Iyay Wuh Bunal Bunal, Bunal Habal, habal category na sya guys Saikan ba't wala kaya po lahing magunaan So prepare na guys So rang-lang na guys rang-lang na-rang-Rang ¡Verd, Ethan! ¡Verd! ¡Verdad, amigos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, Verdad! ¡Verdad! 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 So, dugay-dugay sila guys Kino masahiru pa, o no, no Balbal, balbal, balbal Ah, diteke panglupat, kaya balabal Oh 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 So guys, dilih meneh ni ke panglupat, ga abal-abal kategori meneh Bang pasahiru ni lah guys Suatkan kaya ponato sila tiri guys Oh 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 Okay. Oh. ¡Arang-arang, Pagido! ¡Oh, Körs! ¡Arang-arang! ¡Yay! ¡Baginan! ¡Last round! ¡My idol! ¡Guay, laing nauna! ¡Ang Körs! ¡Unotón! ¡Ay, baga. ¡Ah, oidia! ¡Oh! ¡Eto, Paginokinan! ¡Ay mo! ¡Pagilog! ¡Suscríbete al canal! ¡So, la última vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana la primera vez! ¡Woo! ah ah y la y 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